¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy! 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 Ha sido un poco difícil, enfrentado, entre media cancha y abajo, un poco de fallas. Tuvimos dos tiros que no notamos, pero sí un poco complicado. Sabemos que el rival es rico y que juega bien al toque. Nada más un poco más de compañerismo. Esperar al rival un poquito más y jugar un poco más al toque y al contragolpe a veces. Perfecto, ¿no? Indiscutible, la verdad, sí se jugó el profe bien. Dos o tres detallitos, pero obvio, no van a marcar todas. Cuando nos dejan jugar, yo digo que bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!